A ver, espérate Sergio, que salgo del juego y vuelves a hacer el directo. Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora ya? Ahora sí. Muy buenas, soy Serna Canales y te he hecho tu streamer. Y te he hecho tu streamer, y te he hecho tu streamer, y te he hecho tu streamer, y te he hecho tu streamer. Muy buenas tardes a todos, y calurosos saludos desde aquí, Cornelia City, que hace mucha calor. Ahora, ahora, ya se escucha bien. Ahora. Vamos allá. Pues venga, vamos a darle caña. ¿En pareja, no? Sí. Ahora vamos a ver si podemos hacer uno. Ojo, que tenemos cuatro, tres espectadores. Voy a... Saludos a todos, voy a... A compartir mediante... A NWG. Y vamos a ver qué tal. Cuatro, tres espectadores, sí señor. Yo estoy listo ya, ¿eh? Vale. Pues vamos a empezar la primera partida. A ver lo que conseguimos. Empezamos siendo muy educados, y acabamos siendo unos faltones de mucho cuidado. Así que... Bueno, he llegado ya... Tres veces a la final. Jugué ayer y hoy. Hoy llegado... Ayer llegué dos. Hoy he llegado a una, pero es que es complicado la final. Es muy difícil. Y bueno, de por parejas, depende la... Ayer jugué una por parejas, que el pavo era... Era bueno. Y llegábamos los dos bien. Y llegamos a la final. Lo que pasa es que en la última nos jodieron bien. Carrera en la tundra. Esta... En vez de ir por el medio, hay que ir por el lateral. En esta misma pantalla, ves que están los puños que suben para arriba. Ves que en el lateral hay que... Hay un pasillo, pues hay que ir por ahí. Hostia, le he bajado el volumen a tope, tío, de la música. Que la música me mola. Vamos allá. Vamos para allá. Pero... ¿Se clasifican 38? No hay nada aquí por parejas. No hay nada aquí por parejas. ¿Dónde vas? Estoy ya por el final casi. Vale, me he clasificado. ¡Me cago en tu puta madre! Tírate en plancha, en plancha. Con el cuadrado. Pero ahora, ahora te vuelves a tirar. Ahora, cuando estés en la línea de beta. Ahí, tírate. Ya está, ya está, ya está, resplicao. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es muerto! Tú me imagino que no continúas No Salgo Salimos y pones el El show Que es que No sé si lo has puesto antes Que a lo mejor lo he puesto Ha puesto los dos Ah, he puesto los dos Ya está Pues venga Hostia, si llegamos lejos Está el multiplicador por tres Está el multiplicador por tres O sea que Que puedes conseguir Muchos niveles rápido Al final de la noche estuvo bien, ¿eh? Las dos que hicimos Sí Nos costó, nos costó Este cartón de reír, tío Estoy acordando Lo he hablado en esta mañana Estaba pegando Me dolió hasta la barriga y todo, ¿eh? Es que sabes lo que pasa que me dicen Me dicen Alexis Dice Yo no decía nada Porque sabía Sabía que El Miguel no había entendido una mierda Y estaba esperando A que reventase a reír Porque luego así podíamos decir Nosotros tampoco hemos entendido nada Ay, madre Qué buena Vamos a ver Las puertas del éxito Venga, se clasifican los 19 primeros Vamos bien, vamos bien Hay que hacer de ratita Nadie quiere jugársela Nadie quiere jugársela Vamos ahí 19 primeros Vale Bien, bien, bien Bien, nos clasificamos Uy, esto se ha quedado ahí Pensativo Tira para adelante Hijo de puta Bueno, 65 Es el 19 primeros Venga Bien Ahora esto nada En 30 segundos se quita ¿Eh? Dale A denunciar Exacto Denunciar jugador Por Trampas Saltos de conejo Saltos más largos Más comportamiento Y la actividad Bueno, vamos a dejarlo Porque ya se ha acabado El tío se ha tirado Y una ronda superada Vamos a por la segunda Vamos Vamos Luego me dices Qué trajes tienes Y vamos los dos iguales Como dos Como dos maricas viejas Bueno, este es de Alturas de verde Este hay que ir rápido Porque estos son Son jodidos 12 primeros Estos son jodidos 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 Venga Madre Ufff 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 Mola tío Uuuu 24 puntos Me cago en la leche tío ¿Eh? Si que tengo que puntuar yo No hombre no ¿Qué dices? No hombre no No me ha tocado Arby Ufff Ufff 15 primeros tío Cago en la leche Bueno ya podemos salir si quieres ¿Alemana? Si Alemana Si No 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 Tengo la paloma. Espera que te estoy mirando a ver qué tienes por ahí. En la parte superior. El lobo, el ojo, el cocodrilo, el paloma. Tienes el cocodrilo, voy a ir pie del cocodrilo. Me pido yo el cocodrilo. Y de abajo... De abajo está el cocodrilo también. Vale. Pues venga. Venga, vamos. Listo. Ahora sí, ahora estamos preparados ya para la guerra. ¿Y qué te falta del Resident Evil 4? Falta acabar el castillo. Y luego irme a la isla. Y ya estaría. Es que el juego este es largo de cojones. Sí. Ahora van a sacar... Bueno, en noviembre creo que sacan un DLC del Village. Sí. Es como un pre del nuevo Resident Evil. Sí. Que sea, juegas con la Rose. Y luego está el modo en tercera persona. Sí. Pero es que yo el Resident Evil, desde el 7, que me encantó en primera persona. Está muy chulo. Venga, vamos para allá. ¡Vamos, vamos, vamos! Cocodrilo Dandee y Cocodrilo Dandee 2. Madre. Hemos fiebrado una buena. Hay que subirse al... Hoy me he caído. Me cago en tus muertos. Otra vez. Vamos por el lateral. Venga, estoy llegando. Venga, 23 puntos. Buena, buena. Has entrado ya, ¿no? Sí. Posición del escuadrón 24. No puede ser. Madre. Hemos tardado demasiado. Bueno, salimos. ¿Qué hace calor por ahí, no? Joder. Estoy bien con el ventilador puesto. Yo llevo dos. Tengo dos ventiladores puestos. Yo tengo el ventilador mío, el de la Play y otro que me he encontrado aquí. ¿Pero la Play que la tienes escondida o algo? No. Entonces, si la tienes al aire libre, no tiene que haber problema. Por si acaso. Bueno, sí, por si acaso. Que vaya, hay muchas perras. A ver qué nos toca. Recorrido rocambolesco. Venga, este hay que hacerlo lo más rápido posible. Yo es que he tardado porque no he podido cogerme del balancín ese que había. 21 primeros se clasifican. Me voy delante. Voy delante primero, pero iré sexto o sexto. Joder. Ahora. Ahora. Me cago en tu puta madre. Vale. 21 primeros. 37 puntos. Venga, ya lo tienes. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Qué salto! 24 otra vez, tío. No puede ser. Eh... No ha podido ser. Bueno, dicen que la tercera va a la vencida. Has tenido ahí, eh. Porque se me ha ido el... El del... Seguimos con los 3-3 contadores. Nos cuente de dónde son. Unos de Cornellato de Berbiche. Unos de Cornellato de Berbiche. Unos de Cornellato de Berbiche. ¿Has salido tu? Si, no, yo sigo aqui, yo estoy en la partida aqui Tu donde estas? Yo en el menú Pues no me sales, no ¿No estas jugando? Si, no, no, estoy porque no sale Ah, coño, que he salido yo de la partida, joder Que yo pensaba que, claro, es que iba a tirar el cenicero Estas en el ultrap, en el menú principal, ¿no? Si Que yo no habia sabido Digo, con razón, coño, esta si que es rara el que sea la primera ¿Te han contestado? ¿Te han dicho algo? No, en el momento no Que seguimos con tres Cuéntanos a quien quieres saludar Que sea un primo real Y no uno que acabe en melano Y que se llame rosa Exacto Venga, galeria de trompazos Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Va, sube, coño Si, 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 coge su clito, tío, tío Hala, hala Venga, vamos, vamos, vamos Aquí no saltes Hostia puta, tío Veinticuatro puntos Veinticuatro puntos Joder Hostia, no jodas Uy, parece que no No estamos consiguiendo el éxito que queríamos Pero tiene que llegar Tiene que llegar, tiene que llegar Como un Fortnite, tiene que llegar No, vea, sí que te subes rápido el nivel ahora Pues no he comprado ahora el de la Yo me he pillado el Overcocked Que valía 9 euros Y me he pillado por 10 euros más El pase de temporada Y es súper divertido Lo que pasa es que Seis para jugar con dos personas Y se y yo Tenemos un vicio brutal Y el siguiente Es el El que queremos es el El Resident Evil 4 Pero cuando salga remasterizado Es igual cuando sale este año No, sale El que viene ¿El año que viene sale? Sí ¿Entonces este año no sale ninguno? No Joder, pues vaya tela Venga, vamos al lío Que huele, huele a final Huele a final No acuérdense Lo que nos pasó ayer Nadie da un grupo con nosotros Exacto Venga, que la primera fase La fase la hemos conseguido bien Estamos en la Ubi Venga Limpio, 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 limpio Limpio, limpio Ahora no saltes Intentéis por un Hola, hijo de puta Me ha hecho para atrás No te creo No te creo No te creo Catorce puntos Los últimos No me digan Los últimos Vamos a quedar Hostia puta Hostia puta A ver No va a salir Venga va Que esta Esta prueba Esta prueba Te va A definitiva Esas otras Serán de prueba Ahora ya tenemos El truquillo pillado Es que a mí Tío El porculo Que me da Cuando voy Para adelante Y de repente Hay una aglomeración Y van mal lento Vamos aatar Balancé y mareo, madre mía Estás jodida de huevos, tío Pero oye Tú eres plaza de mostoreado, ¿eh? Venga, va Sobre todo, ahora al principio No hay que ir para el lateral Que yo al principio Me equivocaba, yo tiraba para adelante y hay que tirar para el lateral Tú estás, vale Tú tienes que ir para la izquierda Y yo para la derecha Bien, bien Venga, la segunda fase ya la tengo Mucho cocodrilo veo yo, ¿eh? Hijo de puta la peña, tío Vamos, tercera fase La última ya Oye, hijo de... Vale, estoy en la recta ya para llegar al final ¡Joder! 46 puntos Venga, vamos, treceavos ¡Venga, vamos, te saco! ¡Venga, vamos, te saco! ¡Ahora! ¡Oh, Daniel! ¡Oh, chavilla el otro, tío el cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Estaba así ahí Digo, si no llega Hemos estado con 46 puntos Siempre hay una buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la puta madre que te parió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me has llegado tú? Qué bien ¡Joder! Vale, echaré dos más Volvimos en Fortnite Echamos dos Vale Una corta Y otra corta O una Que lleguemos ya a la final Y perdemos ya Todo esto también Vale ¡Gracias! 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 Venga va Que esto tiene que ser rapidita Esta podemos llegar bien Esta se nos da bien Venga, que voy primero Venga, que voy primero Venga, no llegas Mierda Hijo de puta Que me han tirado, cabrones Vale, 43 puntos Vamos Vamos, bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí Buena, buena Madre mía, balanceo y mareo Balanceo y mareo Venga, que podemos Quince primeros Quince primeros Venga, vamos bien, vamos juntos Joder Joder No No, cago en la puta No, tío, yo no me lo puedo creer Tercera Es en la recta ya, ¿no? Venga, que llego, que llego, que llego, que llego Los 15 primeros, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! 37 puntos, bien Se cae, se cae, se cae Uff, no la tenía yo Conmigo mismo, ¿eh? ¿No quedan esos dos? Sí ¡Vamos! Quien tuvo, retuvo Carrera, recorre los tubos para llegar a la meta, vale No sé si esto es otra O es la misma, yo diría que no Sí, esta es más complicada Sí, esta es más complicada Vuestros dentáculos y hostias Vamos, vamos No sé si esto es otra vez No sé si esto es otra vez Tercer tubo estoy llegando Tercer tubo Me ha pasado el cuarto tubo No baja esta peña, tío Me cago en tu padre Tercer tubo No, tío Me cago en la leche, puta No, bien Bien, 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 bien He pasado, he pasado Vamos 9 puntos 9 puntos Hostia puta, tío 11 Cago en la hostia Cago en la puta, tío Me he quedado ahí Bueno, ahora sí que echaré la última Pero sí, ya está Bueno, bueno, hemos pasado Tres rondas Tres rondas Pues esta es la última Esperemos que sea la más Que sea la buena La definitiva Alturas de vertigo ¿Qué? ¿Te ríes? Dios mío ¿Eh? Aquí está en medio Venga Mira Hostia puta, tío Segunda Segunda Hostia puta Joder Joder Cago en la puta Qué chorro ha llegado He llegado, he llegado, he llegado No, tío Faltas tú, ¿no? Ah, sí He subido ya No, no Estás ahí Estoy arriba ¿Has bugueado? Sí Pues si sale que no has llegado Pues yo estoy aquí arriba Pues me sales como bugueado Como que estás en el suelo Pero ya has llegado Dale la X Ahora sí Joder De primero a primeros, tío Bueno, pues no ha podido ser, tú Bueno, pues vamos a dejarlo aquí En el siguiente Porque me sale a mí del mismísimo De las pelotas Ay, qué pena Vamos a dejarlo a mí en el siguiente episodio más y mejor Y como es A ver, cerca de 8 de YouTube Adiós Adiós, que vaya bien Adiós 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 Gracias.